bueno bueno ya estamos aquí aquí está el lady que ya está haciendo el beat que compare? que le vamos a meter o que? que rollo? dime 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 ahhh te preseas te preseas te preseas wey espérame wey no 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 pues temprano andale 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 cacos tenemos toda la picha de noche en este beat le vamos a meter un poquito de reggaeton ahhh 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 este rostizado es la primera vez que van a participar las chicas las chicas a que las invitan wey las chicas fuego que hay chicas que vienen del grupo y hay chicas a que las invitan wey chicas fuego entonces hay que meterle un poquito de reggaeton para que también ok ok ya 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 lleguen y me acompañan dani cantu y elia lubiano que van a hacer chicas ustedes van a hacer las que? diaditas ahhh esta es la primera vez que van a participar ellas en un rostizado en esta ocasión le voy a tocar a la bebechita ya estamos armando aquí lo que es el guion las chicas me están apoyando con información de las redes los comentarios que pone el público y bueno pues vamos a ver que tal va quedando ok? bueno pues aquí estamos ya vamos a preparar el para grabar el rostizado saludo ¡Gracias!